Pastor, imagínese el día, el día no se paró y dice no, y si Dios no contesta, le digo que me dueño para mí. Como hay gente en la iglesia que quizás el pastor lo confía, vayan a hablar por el enfermo hermano Fulano, si hermano, si voy a llorar, que tiene tan demoniado, hermano, mejor mandí a otro porque no me he preparado, ¿están entendiendo? Otros que están preparados, señores, si no salgan de tu Dios, ¿están entendiendo? El día se paró firme, el día estaba seguro de que Dios a cuál le estaba sirviendo iba a ser testigo de una experiencia gloriosa. Yo creo que la misma gloria de Dios se estaba moviendo desde el momento que el día se paró de pie. La chiquita de Jehová empezó a encender el cielo, quizás los hombres que estaban ahí, los más de 400 sacerdotes, no vieron, no alcanzaron, no entendieron la gloria de Dios, porque mucha gente no entiende la gloria y el poder y la unción de Dios sobre la vida. ¡Gloria a Dios! Hay gente aquí, yo, ¿eso por qué está tan tanto? ¿O si amamos a Dios? ¡Aleluya! Bueno, Jesús, nunca lloran tanto, ese predicador hermano César es muy llorón, no me gusta mucho como predica. ¡Aleluya! Escuche la palabra porque yo no estoy hablando, está hablando a mi favor. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Desde el momento que yo estoy parado aquí, Dios está ocupando este paso junto a mi fe, ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Estoy ocupando mis labios y mi mente y mi corazón para transmitir el mensaje poderoso que Cristo tiene para su vida y para mi vida. Porque Dios me está hablando a mí, ¡ahora y también! ¡Amén! ¡Amén, amén! ¡Gloria! Quisiera que oyéramos las últimas palabras, las últimas palabras del profeta Elías, en el verso 37. Los momentos que siguieron fueron momentos tensos y cargados de emoción, pero apenas habían terminado de llorar el profeta Elías, en el verso 38, 38. Miren lo que dice el verso 38. El verso 37 dice, responde, Jehová. Díganlo, amigo, responde, Jehová. Respóndeme, Jehová. Dísele, díganle, responde, Jehová. Respóndeme, Jehová. Respóndeme. ¡Respóndeme! Alabado sea en su nombre para siempre. Aleluya. Para que conozca este pueblo que tú eres. Oh Jehová, eres Dios. Y que vuelves a ti el corazón de ellos. Aleluya, aleluya. ¡Todavía no habías terminado la palabra! Y dice la Biblia, ¡entonces cayó fuego de Jehová! Y comenzó el holocausto, la aleña y las piedras y el polvo, y aún raminó el agua que estaba en la sangre. Gloria. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dígense que a nosotros a veces nos dicen loco, ¿verdad? Me dicen loco, no me comprenden. Y Dios entiende lo que Cristo ha hecho en mí. Es por sermón que me critique. Soy evangélico, evangélico feliz. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos son el índice? ¡Oiga! Cuando el día se paró de lenguaje, ¡estáñense unos cálculos de agua! ¡Y es el calor! Y yo creo que el profeta mayor dijo, ¡ahí se cita el loco de remata. ¡Táñense unos cuatro más! ¡Más! Hoy llegaron en el holocausto. Aquel tremendo dijo, si juntos que le echamos de peña seca y acá, que quería aprender con el mismo sol, y yo lo aprendí, y ahora con la hora, pues este tremendo. ¡Pues está mal! Cuando dice gloria a Dios, habrá algo imposible para Dios, hermanos. ¿No cree usted, hermana? ¿No cree usted que esto puede pasar en esta misma mañana? ¿Usted cree que Dios puede derramar su poder y su gloria? ¿Y en esta mañana sanar tumores? ¡Cáncele! ¡Poner la vista a los ciegos! ¡Los oídos! ¡Que lo vayan a disparar! ¿Usted no cree que en esta mañana pueda levantar al caído? ¿Puede levantar a aquel que nada más está hablando del prójimo? ¿Puede levantar a aquel que solamente está jugando y vacilando consigo mismo? ¿Usted cree que Dios no puede en esta mañana hacer mirar su vida y transformarlo? ¡Juera noche a ver! ¡Aleluya! Hay un pueblo que está cayendo en esta mañana. Hay un pueblo que está cayendo en esta mañana. Hay una unción de Dios que está cayendo en esta mañana. ¡Oh, bendito sea Jesús! Un ramas y corroso. ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria a su nombre para siempre! ¡Oh, bendito sea Jesús! los profetas se quedaron atómicos pero escuchen digan conmigo estas palabras por medio de este fuego el Señor se presentó como el único Dios como el único Dios que no hay otro que no hay otro amén el Señor sabe que están equivocados aquí no hay Dios el único Dios de los ejércitos llego de la injusticia a los que aparecen violencia el fuego hizo posible que el profeta Elías diera testimonio que en realidad era un siervo de Dios gloria amén aleluya y reír por entender que en realidad Elías amaba a su pueblo esto dice gloria a Dios gloria a Dios hermano cuando alguien te exhorta no te exhorta porque te quiere ver en la miseria y vuelve a la ruina con la gracia te exhorta porque te ama y te quiere llevar no te veas como estás quiere que te levantes quiere que seas poderoso quiere que tú vivas la vida que Dios ofrece que Dios ofrece a todos aquellos que creen en su nombre amén gloria a Dios hermanos hay muchas organizaciones ahora en el mundo religioso muchas organizaciones están muy interesados en sus programas y en sus edificios y en su estatus y en su comparación con otros un teólogo prominente fíjense lo que dijo de nuevo ya dijo acerca de su organización dice nosotros estamos también organizados fíjense fíjense lo que dijo nosotros estamos también organizados que si el Espíritu Santo se retira de nosotros se retira de nuestra denominación pasarían seis meses y no nos daríamos cuenta ¿cómo ven? hay gente hay gente que piensa que está en la unción pero no hermanos no miren un día la mente dice que a Moisés se le acabó la unción y el pueblo venía cuando vio al pueblo dijo ay yo ya la unción se me fue pero como quieren me voy a poner el velo y ahí estaba amén gloria la pura verdad y hablaba muy bonito y la iglesia le daba muchas buenas ofrendas pero estaba vacío que se le daba a la iglesia a la iglesia Gracias por ver el video.